En el video de la semana pasada armamos un presupuesto para el PC gaming más barato sin tener que limitarnos en el futuro por posibles mejoras Ya hablamos de productos importados, pero entiendo que algunas personas no conocen mucho del tema así que decidimos que es oportuno explicar todo lo básico acerca de la importación para evitar confusiones en futuros videos ¡Empecemos! Antes que nada, entendamos que las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero los cuales son adquiridos por una persona o entidad para distribuirlos en su país En otras palabras, si tú compras bienes o servicios desde un país extranjero el transporte hacia tu país de origen ese sería importar Ah, y siempre teniendo una finalidad comercial O sea, cuando compras algo para ti mismo no cuenta como importación ¿Esto quiere decir que puedes librarte de todo el tema de aduanas por decir que es para uso personal? No La única manera en la que no te molestan y asumen que todo lo que compras es para ti es cuando estas compras están en una maleta de tu equipaje Sí, cuando viajas Ah, y aclaremos algo Todo lo que hablaremos a continuación es para personas naturales, no empresas Entonces, ¿Puedes importar lo que desees sin ningún problema? No exactamente Productos que sean para la salud, ya sea artefactos médicos, medicinas, vitaminas, etc. Si entra en la categoría de salud solo se podrá importar sacando un registro sanitario Que obviamente no es gratis Es un permiso que tiene todo producto químico o de salud que se comercia en Perú Y si importas un producto que no se vende aquí Obviamente no tendrá ese registro Así que tú lo pagarás Algo que también pasa con muchos cosméticos o líquidos químicos Aunque para el tema de celulares pasa algo parecido Pero no te piden un registro sanitario Te piden un código de homologación Que es, dicha de una manera más simple Un código para que el celular tenga el permiso de usar la red del Perú Cada modelo de celular se debe homologar para que se pueda usar con las redes telefónicas del Perú Pero basta con que un celular de un modelo Este homologado para que todos los demás celulares del mismo modelo cuente con ese permiso En otras palabras, si el celular que quieres importar, el mismo modelo, tiene código de homologación No tienes que hacer ningún trámite Solo tener el código a la mano por si en caso te llaman para consultarlo Abajo en la descripción te dejaré un link del buscador de los equipos homologados hasta la actualidad en Perú Solo coloca el código del modelo para encontrar el documento de homologación Si no tiene, pues aún no se ha homologado Por lo que te toca hacerlo Dividámoslo en dos métodos Primero, haciendo todo como está estipulado en la ley Lo compras a tu nombre con una empresa importadora Y a esta empresa solo le pagarás por el transporte de Estados Unidos a Lima, Perú Normalmente hace que el proceso de compra lo hagas tú Solo con el indicativo que pongas la dirección de su bodega que tienen en Estados Unidos Y ellos se encargan de traerlo Y tendrás que recogerlo en alguna bodega que tienen en la ciudad de Lima Ojo, ellos solo te lo traen a su bodega El delivery a tu casa varía por empresa Algunas te pueden cobrar aparte, otras ya vienen incluido Y si eres de provincia, lo mismo Depende de la empresa con la cual haces el trato Solo con el DNI puedes importar tres veces al año Con un importe máximo de 2000 soles en el total por los tres envíos Pero basta con sacar un RUC como persona natural para no tener estos limitantes Ahora, el famoso tema de los 200 dólares Aduanas te cobra un impuesto de importación si tu compra supera los 200 dólares Ojo, solo el costo de tu compra, no el envío Si usas el envío de Amazon, ellos te medirán los impuestos por cada producto Es decir, si compras dos productos que sumados son más de 200 dólares Usando Amazon no te va a cobrar los impuestos Porque cada producto no pasará los 200 Aunque, así como los oficiales de migraciones, los de aduana tienen una potestad a su criterio Por lo tanto, si el oficial de pronto decide tomarlo como un solo paquete Ya que están al mismo nombre y llegan en un corto lapso de tiempo Pues solo te queda pagar Y lo máximo que puede pesar el paquete es de 20 kilos En esta modalidad se encuentran empresas como Amazon, DHL Las empresas china como AliExpress, Banggood O empresas peruanas como Taemu, Kempo, Call for Import y Tienda Mía Aunque esta última es como una tienda online Pero usa el mismo proceso que las anteriores La segunda manera de importar es usando a los viajeros Que por lo general son personas que viajan por el mundo Y como dijimos anteriormente, ellos se libran de todo el papeleo de aduanas Los impuestos y los límites de paquetes Claro, solo te queda confiar en ellos y en las empresas que contactan a los viajeros Dependiendo del producto, para evitar problemas, puede que te digan que lo traen sin caja Así es más fácil hacer creer al oficial que es para uso personal Y claro, esto está ligado a los vuelos comerciales Algo que es difícil hoy en día, pero que de seguro en los próximos meses se regularizará Aquí le pagas al viajero su comisión, que puede ser barata o hasta en ocasiones más caro que importarlo mediante aduanas Todo depende del viajero y la empresa que los contacta Las empresas que funcionan mediante este método son Guberi o Fexpress Aunque este último tiene una opción para mandarlo como carga Usando el primer método que vimos Cada una de estas tiene sus pros y contras Y obviamente todo es más sencillo si vives en Lima Fexpress, Kempo y Taimú dicen que se encargan ellos mismos de la entrega a tus manos Quiero creer que esto también incluye si vives en provincia Nosotros normalmente importamos con Call for Import Sé que de todos es el menos conocido, pero su precio es el menor de todos Es de 1 dólar cada 100 gramos ¿Y qué pasa si tu pedido pesa menos de 1 kilo? Pues el precio mínimo es de 10 dólares Pagarás como si pesara 1 kilo Y te cobran 5 dólares por proceso administrativo Aunque ese cobro desaparece cuando se supera los 4 kilos Un ejemplo La placa BDH Max de MSI pesa 953 gramos No supera el kilo Entonces es 10 dólares y más 5 dólares por el proceso Y ya está, por 15 dólares lo importa En el video pasado junté la placa RAM y SCD Todo como un solo pedido Pesaba alrededor de 1 kilo 110 gramos Una vez que se supera los 100 gramos ya se cuenta como 200 gramos Así que sería como 1 kilo 200 gramos Es decir, 12 dólares más los 5 dólares del proceso 17 dólares Ahora, ellos solo te lo traen hasta una bodega en el Callao Puedes ir tú mismo o pedirles que te lo lleven a tu casa Pero el costo es aparte Por lo menos a mí me han cobrado 10 soles por el delivery hasta la victoria El problema viene si eres de provincia Ellos igualmente te lo pueden enviar por medio de un courier Pero el costo es aparte El costo del courier lo pagas tú mismo Como dije, cada uno tiene sus pros y contras En las otras empresas te recomendaría echarles un listazo a sus cotizaciones La misma placa, cotice la importación en Taimu Salía a un alrededor de 26 dólares En Kenpo, 50 dólares Y en Fexpress, bueno, aún no me responden Depende de uno mismo Si quieres comprar y tratar de que esto sea lo más barato Tienes que darte el tiempo para encontrar el mejor precio Y no, no me pagan por hacer este video Solo trato de darles información y recomendaciones Supongo que para cada uno será distinto el criterio Nosotros usamos Calfor porque lo vemos conveniente Supongo que si eres de provincia Quizás no haya tanta diferencia con las otras empresas Todas las redes de las empresas están abajo en la descripción ¿Y qué sucede con tienda mía? Estoy preparando un video detallado acerca de ello Es una tienda muy interesante Eso ha sido todo por el video de hoy Un gusto Y como siempre, si te ha gustado, dale una manita arriba Si no es el caso, cuéntanos por qué Y si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios Trataremos de responderte en la brevedad Comparte el video y no olvides suscribirte al canal Que esto recién empieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!